y muy buenas a todos gente bienvenidos al tercer capítulo de curiosity bueno en este capítulo vamos a hablar un poco sobre sobre los detalles gráficos del juego y los bugs vale esos bugs esas cosas curiosas que pasan en fifa pero bueno vamos a empezar un poco con esos bugs vale vamos a hablar de esos bugs y vais a ver cómo bueno son numerosos yo tengo unos poquitos pero esos son los que he conseguido yo vale aparte si me queréis mandar vosotros lo podéis subir a youtube en oculto vale me paséis el link y bueno yo los incluiré en una recopilación de curiosities que vosotros hecha por vosotros vale bueno vamos con este primer curiosity estamos jugando modo club y bueno pues echamos el balón fuera sacará el contrario y fijaros porque el balón lo va a echar al lado derecho y su jugador hace la estatua se queda de piedra hecho mármol no y no y no es capacidad por el balón fijaros como todos los jugadores están moviendo y ese jugador se queda clavado no pierden el balón no es que pierdan el balón es que el balón sale a córner córner que bueno pues que en este caso nos favorece la jugada y podremos aprovecharlo no un córner es una jugada clara de gol bueno aquí tenemos otro también esto va de saques de banda parece bueno fijaros como el balón un jugador viene desde no sé dónde a recoger el balón vale y fijaros lo que hace con el balón no le pega para un lado pero el balón sale disparado además de una manera con una potencia bastante importante hacia el otro fijaros aquí a cámara lenta como le da el balón y se va y se va para el al contrario bueno esos esos bugs tan divertidos bueno aquí tenemos a suárez antes de bueno vamos ganando 3-0 y el suárez antes de que saque el rival bueno pues nos hace el baile de sambito veis ahí como le tiemblan las piernas mientras el resto de compañeros está calentando no bueno pues ahí tenemos ese ese bug de suárez que se queda un poco parado así no desde esa forma bueno vamos con más fijaros esta jugada es el colmo un saludo antes de nada para para abuelo vale que es contra quien juego este partido fijaros él se va por se va por ahí por la banda se frena y yo cuando le quito el balón lo ha hecho a correr y pasa eso fijaros fijaros desde dónde va a lanzar el córner pero fijaros y no sólo eso sino que encima me marca gol y acabo perdiendo el partido 1-0 con ese gol bueno podéis decir bueno ha sacado desde ahí pero y si hubiera sacado desde el otro lado lo hubiera metido igual no hay más fijaros qué pedazo de salto fijaros qué pedazo de salto es increíble fijaros bueno voy a voy a parar la imagen vale para que veáis ese jugador vale es el que salta y fijaros la distancia os voy a poner una línea verde para que veáis la distancia que hay desde el suelo hasta su pie vale fijaros esa distancia esa distancia que es prácticamente la misma que su estatura quiere decir vamos a echarlo un poco menos vale pero quiere decir que esa distancia más o menos si el jugador mide este jugador es sebastián rode del bayern munich si mide 1.79 vamos a decir que el salto que pega aproximadamente es de un metro 20 vale un metro 20 fija o más o más que me estoy quedando corto pero bueno más o menos fijaros que este jugador tiene una media en salto de 82 cristiano ronaldo tiene una de las medias más altas saltando vale en estático parado tal es el caso de sebastián rode y salta 77 centímetros de hasta desde el suelo no y jugadores como michael jordan vale nada más y nada menos que michael jordan tienen en carrera en movimiento vale 110 110 metros o sea y este hombre salta más o menos o 120 o más vale en estático y michael jordan en carrera bueno madre mía fijaros la típica camiseta que no aparece por eso aparece con cuadros verdes y rojos esto era muy típico en fifa 13 si no recuerdo mal estaba este book que lo podías hacer queriendo vale bueno yo ya hice un vídeo sobre esto y demás no es que sea ninguna trampa ni nada simplemente era un book para bueno pues jugar con esta curiosa camiseta y veis como traspasa al portero no bueno etcétera ya sabéis que este tipo de bugs sigue pasando vale sigue pasando no tan a menudo es cierto pero sigue pasando y ahí veis al público que lleva la misma camiseta lo que bueno pues que la que llevamos nosotros esto es porque la camiseta no aparece o sea realmente lo que ocurre es que van desnudos vale y por eso por eso pasa en ocasiones eso bueno más cositas los comentaristas fijaros escuchar bien ha pitado penalti vale ha pitado penalti por por una falta bueno los comentaristas meten unas gambas también impresionantes e fijaros otra falta ha pitado penalti no bueno hasta en dos ocasiones y bueno siempre que suele haber una expulsión pita penalti fijaros esto también muy curioso el detalle del público muchísimo detalle en en el juego en lo que es las gradas y demás que han que han introducido pero si os dais cuenta hay varios jugadores varios integrantes no entre el público que son la misma persona no es la misma persona con distinta ropa y bueno pues sin más vale aunque los detalles están muy bien y no no me gustaría que fuera porque esto no es ninguna crítica vale este curiosity pero sí que es curioso no que que hay mucha mucha gente pero pocas caras no pocas caras bueno fijaros no detalles detalles muy 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 importantes el banquillo ya habéis visto más de una vez bueno el recoge pelotas que es alucinante eso fijaros que tienen ahí hasta las botellas de agua el botiquín bueno el movimiento del balón el movimiento del césped en la neige es espectacular vale ese ras de césped fijaros en el árbitro vale fijaros en el árbitro porque podéis ver que lleva un pinganillo podéis ver las sombras que le hacen la cara y podéis ver ahí vale lo acerco un poquito más el reloj que marca hasta la hora vale podéis ver hasta la textura de la camiseta está muy bien creado pero pasa lo mismo que pasaba en otros fifas el árbitro amigos no tiene pito madre madre mía el árbitro parece que no tiene pito que tú no tocas el pito yo no tengo quito no tienes quito no tienes quito y quito y quito y quito ¡Pito! ¡Yo no tengo! ¡No tienes pito! ¡No tienes! ¡Yo no tengo! ¡No tienes! 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 ¡Pito! 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 Bueno, no tiene pito, ha quedado claro, ¿no? Bueno, ese es un vídeo que hice en FIFA 14, ¿no? Metiéndome con el árbitro, metiéndome con el árbitro porque no tenía pito. Os dejo un link ahí. Pero es que tampoco tiene libreta y no encuentro una canción que diga tú no tienes libreta o alguna cosa así, ¿vale? Pero bueno, estáis viendo que escribe sobre su propia mano, ¿no? Parece. Está ahí escribiendo, él escribe, 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 pero escribe sobre su propia mano, ¿no? Bueno, ya estáis viendo. En fin, curiosidades, bugs, anécdotas, cosas que os hayan pasado, me los podéis enviar, ¿vale? Que como ya he dicho antes, haré una recopilación sobre eso. Y si ya, si fuera poco, si el juego ya tiene cosas que te desquician, si te pasan cosas como encontrarte en un partido de temporadas de cara a cara de Ultimate Team, me refiero. Cosas como esta, bueno, ya lo flipas, ¿no? Dices, ¿pero esto qué es, no? Te encuentras con un equipo así, todo mal hecho, todo de bronces, sin compenetración ninguna. El chico, según saca, se mete gol. Se mete gol, sí, se mete gol y abandona el partido, por supuesto. ¿Por qué hacen esto? No lo entiendo, para mí se escapa, se escapa, para mí se me escapa. ¿Qué quiere volver a décima división? No lo sé, no lo entiendo. Bueno, lo dicho, chavales. Agradezco todos los comentarios que me dejéis, todas las historias que me dejéis, ¿vale? Agradezco que me contéis, pues tanto por Twitter como por Facebook, todas las anécdotas que tengáis, ¿vale? Pero sobre todo agradezco que me mandéis un vídeo, ¿vale? Donde lo pueda ver yo, no gráficamente, porque es muy fácil decir, pues a mí me ha pasado esto, pero mejor grabado en vídeo, ¿no? Y si es de buena calidad, por supuesto que aparecerá en un próximo Curiosity, ¿vale? Recopilaré todas esas cosas que me mandéis y saldrán, ¿vale? En el Curiosity. Espero que os haya gustado. Like al vídeo si queréis más Curiosity y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!